¡Friolín! ¡Esta es la caja de la confusión! ¡Está confundido! ¡Está confundido! ¡Caos está destruyendo mi laberinto como mi bunker! ¡Uy! ¡Competidor Friolín! ¡A la línea de salida! ¡No hagas trapas! ¡Este competidor quiere ser descalificado por destrozos en la pista! ¡Hola, amiguitos! ¡Esto es Ducky! ¡Ducky! ¡Dariel! ¡Porque ustedes lo pidieron! ¡Porque ustedes lo exigieron! El día de hoy, Friolín y Caos van a competir para ver quién es el más listo y poder pasar este laberinto. ¡Las reglas son las siguientes! Cada uno de nuestros participantes va a tener tres intentos, tres turnos, tres vidas. Si cae en una trampa, pierde una vida. Y otra cosa, cuando estén en esta parte no se vale romperlo, ¿eh? ¡Porque eso sería trampa! ¡Ay! ¡Friolín ya empezó! ¡Competidor Friolín! ¡A la línea de salida! ¡No hagas trapas! ¡El recorrido inicia en el tubo de las letras! Si vienen a este tubo de acá, pierden una vida, porque es equivocado. Segunda sección, la caja de la confusión. ¡Hay dos salidas! Una que es por acá y no pierden vida, porque está correcta. Y otra que está por acá, que sí perderían la vida, porque está equivocada. Tercera sección, la piscina de pelotas. Tienen que pasar por todo ese recorrido, sin caer a la tentadora piscina de pelotas. Que de por sí a mí me gusta mucho. La parte final, los aros de fuego. Si tocan los aros, si llegan a tocar los aros, ¡pies en vida! Y si no tocan ni uno solo, ¡ni uno! ¡Van a ganar! ¡Llegando a la mesa! ¡Donde indican los banterines! ¡Primero va Friolín! ¡Vamos, Friolín! ¡Vamos, Friolín! ¡Es tu turno! ¡Vamos! ¡Vamos, conejillo! ¡Vamos, conejillo! ¡Vamos para acá! ¡Ven! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven a la linea! ¡Lisa! ¡Ven! ¡No! ¿Viendas por allá? ¡No! ¡Friolín! ¡Me está haciendo al revés! ¡Me está haciendo al revés! ¡Friolín! ¡Tienes un minuto para completar el recorrido! ¡En tus marcas! ¡Listo! ¡Fuera! ¡Uy! ¡Va a perder una vida! ¡Solo pierde vida si llega hasta el final! ¡Friolín! ¡Vamos! ¡Vamos, conejillo! ¡Avanza! ¡Uy! ¡Va a pasar! ¡Va a pasar! ¡Está inspeccionando! ¡Pasa a la segunda sección! ¡Oh! ¡Friolín! ¡Solo pierde vida si sale! ¡Friolín! ¡Se me hace que no es por ahí! ¡Se me hace que es para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Friolín! ¡Esta es la caja de la confusión! ¡Está confundido! ¡Está confundido! ¡Friolín! ¡Ya se echó! ¡Friolín! ¡Levántate! ¡Se va a acabar tu tiempo! ¡Friolín! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Friolín lo ha perdido! ¡La caja de la confusión! ¡Lo confundió! ¡Vamos por su segundo intento! ¡Friolín! ¡Friolín lo siento! ¡Hasta el comienzo! ¡Segundo intento de Friolín! ¡Ya está en la línea de salida! ¡Uh! ¡Está pasando! ¡Le está haciendo bien! ¡Ya pasó el primer obstáculo! ¡Ya ven la caja! ¡Y creo que se va a regresar! ¡No se echó otra vez! ¡Friolín está relacionando la caja con su madriguera! ¡Friolín ha salido por la puerta errónea de la caja de la confusión! ¿Por qué no has podido pasar de la caja de la confusión? ¡Esto me pone triste! ¡Me confundí! ¡No puede ser! ¡Porque lo confunde mucho! ¡Confundido! ¡Confundido! ¿Cómo pasa en tu cerebro? ¡Todo gira y gira! ¡Sigue dando vueltas en mi cobertita! ¡Dice que pasan como vueltas! ¡Y se le revuelven todas las ideas así! ¡Ha perdido su segunda vida! ¡En su segundo intento! ¡Vamos por su último intento! ¡Última vida! ¡Friolín! ¡Échale ganas! ¡Pasa esta caja! ¡Échale ganas! ¡Porque si no pierdes! ¡Que aquí no hay truco! ¡Si no ganas, no ganas! ¡En tus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Inicia! ¡Oh! ¿Qué hace Friolín? ¡Está en la caja de la confusión! ¡Ahora sí! ¡Hazlo bien! ¡Oh! ¡Ya! ¡Pasó! ¡De fase! ¡Pasó de fase! ¡Hala! ¡Fase tres! ¡Oh! ¡Vamos Friolín! ¡Avanza! ¡Friolín está concentrado! ¡Dice! ¡Estoy asustado! ¡Estoy asustado! ¡¿Cómo voy a pasar esto?! ¡Y se regresa! ¡Se regresa! ¡Friolín sigue confundido! ¡Ya ha salido! ¿Por qué me regresé? ¡Friolín! ¡Doce segundos después! ¡Se acabó el minuto! ¡Friolín ha perdido! ¡Lo siento Friolín duelo! ¡Turno de nuestro segundo competidor! ¡Señor Caos! ¡Es tu turno! ¡Es tu turno Caos! ¡Las mismas reglas en tus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Oh! ¡El Caos no ha pasado! ¡Va derechito a la alberca de pelotas! ¡Da pasos hacia atrás! ¡Y el Caos ha perdido! ¡El Caos ha perdido! ¡Su primera vida! ¡Salió por la puerta equivocada! ¡Vamos por su segunda oportunidad! ¡Esto es más! ¡Caos! ¡Estás destruyendo toda la pista! ¡Acaba de destruir la primera fase! ¡Ay! ¡Quieren mi micrófono! ¡No! ¡Caos! ¡Estás destruyendo todo! ¡Caos! ¡Estás destruyendo mi laberinto como un buque! ¡Uy! ¡Este competidor quiere ser descalificado por destrozos en la pista! ¡Este fue un rotundo fail! ¡Si crees que Friolín merece la victoria! ¡Dale like a este video! ¡Y si llegamos a 30.000 likes! ¡Tan, tan, tan! ¡Hacemos una competencia entre Friolín y un hámster! ¡Los hámsters son muy inteligentes! ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Muchos, muchos, muchos likes! ¡Friolín queda en primer lugar por avanzar más! Bueno, el caos llegó hasta acá, pero queda descalificado por destrozos en la pista! Así que, Friolín, primer lugar, caos, segundo lugar Pues bien, chiquitines, si les ha gustado este micrófono, darle un super ultra mega poderoso caos destructor y suscribirse al canal de Diki, Duki, Friolín ganador ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós!